¿Qué tal cazadores? Y seguimos con nuestras recomendaciones. El día de hoy nuestro amigo Gino Guamán, que nos escribió el frío y nos recomendó el restaurante Chulucanas. Y nos encontramos acá en Lince y vamos a conocer un poco de la historia de este negocio. Comida Piurana, ahí nos vemos. Bueno cazadores, ya estamos entrando al restaurante acá en Chulucanas y estamos con la compañía de Pablo Abramonte, que es el dueño y fundador de acá en el restaurante en Lince. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto. Bienvenidos a los cazadores. Te comento que esta es una recomendación de un cazador que se llama Gino Guamán. Seguramente tiene paladar fino. Me imagino que sí. Entonces vamos a ver y conocer un poco de tus productos. Es un gusto. Acompáñenos, cazadores. Dime, ¿para qué soy bueno? Ah, bueno. Mejor que no me hagas esa pregunta porque si no me emociono. Bueno, ¿cómo inició toda esta aventura del tema de restaurantes? Me contabas que hace 30 años, más o menos así. Me inicié en Chulucanas y luego me vine a la capital donde, gracias a Dios y a la Virgen María, me está yendo muy bien. Bueno, sí, sí, por lo que veo ya hemos tenido que decir a la gente que estamos grabando y que esperen un ratito afuera para que no se llene y te me distraigas. Así es, felizmente, la gente comprende bastante. Así es que por esa razón es que está un poquito ahorita que esperen. Así es, vienen muchas personas, digamos, a nivel nacional y de gente extranjera mucha, la cual pues le encanta la comida. Tú sabes, con ahorita la gran propaganda de ser la mejor comida del mundo. Especialmente a la Piurana. Ya viendo el futuro ya del negocio, este es el local, el único local que tienes hace 20 años acá en Lima. ¿Piensas en algún momento abrir otro local? Porque referentemente ya te queda chico, hace 20 años que ya te queda chico. Así es, y también ya me queda chica la edad porque son 64 años los que tengo. Así es que pienso que el futuro de esto depende de mi hijo. Aparte que es ingeniero de sistemas, él estudia para chef. Ah, caramba. Sí, así es que le gusta la cocina y él ya será el futuro piura. Nosotros los piuranos tenemos, por ejemplo, que ciertos platos llevan chicha. Y por qué no decirte la mayoría de nuestros platos, entonces no podemos usar otra cosa por decirte, llámese un vino, llámese un pisco, porque no se estiló nunca en un plato piurano. Que ni la palabra fusionar la pronuncio por si acaso. No, 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 no. Simplemente la que uso es la originalidad. Bueno, Pablito, las cámaras son tuyas, los cazadores, invítalos, tu horario, a qué hora pueden venir y qué les puedes regalar. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber venido. La verdad que me siento bastante feliz, satisfecho. Y quisiera invitar a toda la gente que no conoce el restaurante todavía de que estamos aquí en Bernardo Alcedo 540. Los teléfonos, bueno, pueden llamar al 266-0043-99599-6116. Aquí, al restaurante Chulucanas, en Bernardo Alcedo 540, Lince. Bueno, cazadores, nos vamos a la cocina a ver qué nos va a sorprender, Pablito. Ahí nos sigue. Y estamos acá, cazadores, en la cocina, con nuestro amigo Pablo, que nos va a enseñar cómo hacer un rico seco de chabelo. Para hacer el seco de chabelo, especialmente, tenemos que tener nuestra chicha piurana. Ah, caramba. Que es la base, la base. Y así todo te mandan, es lo que es la chicha, te mandan de piura. Así es, todo, todo es de piura. Lo primero que se fríe. Se fríe. Ahí en el norte se usa bastante la carne seca. Por supuesto que sí. Es algo especial. Yo lo he visto cuando he estado en, he tenido la oportunidad de estar en Chiclayo. He ido a una zona, no me acuerdo cuál, donde tienen este tipo de carne seca. Y he visto que cuelgan la carne como ropa, como sacando ropa en la parte, y ahí se ahuma y todo. Así es. Le echa su cebolla, su tomate, para así poder darle el verdadero toque, el verdadero sabor. Ahí está, ahí está. Ese es el fuego que le gusta a la gente. Ese es el fuego que le gusta a la gente. Entonces, el ahumadito. Un poquito de pimienta, comino. Ahí estamos. Una vez que ya está todo el aderezo junto con la carne, se le pone la chicha, que es la base para que se haga un poquito el fuego. Es muy conocido en la parte del norte, pero en la parte de Piura, de Chiclayo. Esta chicha es mandada a tener especialmente a Piura. Me va a saber el dato. Así es, de todas maneras. Acá que ya está listo el plátano, que lo hemos frito, por adelantado un poco para ahorrar el tiempo. Súper rápido, lo has hecho rápido. Así es, ya está aquí listo esto. Una vez que ya está listo esto, se le pone su poquito de orégano. Ahí está. Un poquito de orégano. Un poquito de culantro. Y esto ya se encuentra listo para comer. Uy, ¿ya está listo para el plato? Ya está listo. Perfecto. Entonces, cazadores, yo me voy con Pablo a la mesa para probar este plato riquísimo y otros más que no nos quieran sorprender. Ahí nos vemos. Bueno, cazadores, escuchando ese fondo musical con tremendo guitarrista, no les provoca comer estos platos que están buenazos. Tienen que venir acá, a Chulucanas, acá en Lince. Y gracias a Gino por el dato, porque todo está buenazo. Y nada, Pablito, cuéntanos con qué nos ha sorprendido el día de hoy. Hoy día he sorprendido, como tú dices, como sorprendo a todos mis clientes, con los famosos tamalitos verdes, típicos piranos. Tienes un estofado de pato con arroz y orejoles. Se ve buenazo, cazadores. Tienes un seco de chabelo. Lo cual lo has preparado tú, como todos estos platos. El que acaban de ver preparar, el ceviche de mero, que es único en Lima, y el cabrito con arroz y orejoles. Bueno, este plato te cuento que le va a encantar a Juan Carlos. Una buena chichita acá en el poto o en el... El poto grande, se llama por bien, y el chiquito le llamamos cojudito allá. Cojudito, exactamente. Ahí está, la palabra bien dicha, cojudito. Bueno, pues, Pablito, nos vamos a lo que muchos de los cazadores les da la envidia, porque nosotros comemos y comemos y comemos, por eso tienen que venir a Cachutucanas. La mesa es tuya, la mesa es tuya, Emiliano. Eso, ni me digas eso, porque realmente va a ser mía. Bueno, cazadores, nos vamos a probar y ahí nos vemos. Vamos a probar y ahí nos vemos. Pregunto, Pablo, yo vengo escuchando ese fondito que no lo he escuchado en las radios. O sea, no he tenido la oportunidad de escuchar, pero suena muy bonito. ¿Qué fondo es? ¿Qué canción es? Este es el himno de Piura Rosal Viviente, de Miguel Cixia Vázquez. Bueno, aparte de mi cliente, mi gran amigo, por qué no decirlo, y con mucho gusto todos los piranos cuando vienen lo encuentran aquí a Miguel. Miguel no ha muerto, Miguel está vivo, al menos con sus canciones como es Rosal Viviente. El horizonte, tatuado en rojo sol, en la arborada diseñada de algarrobos, arena suelta que juegue el viento al correr, las calles quietas, el tierno atardecer. Bueno, cazadores, acá desde el restaurante Chulucanas, nosotros vamos a seguir comiendo. Con nuestro amigo Pablo, nos vamos a seguir cazando. Bueno, cazadores, ¿quieren comerse este espectacular plato con este enorme pato? Tienen que escribirnos al Facebook, que se encuentra en la parte de abajo de la pantalla, y decirnos en qué distrito queda el restaurante Chulucanas. Y nosotros nos vamos a seguir cazando.